Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Y a las 7, 8 minutos también es noticia la que se dio en las últimas horas en el Congreso de la República que aprobó la ley del día sin IVA. Esto quiere decir van a revivir esas jornadas de comercio que vivimos después de la pandemia y que a este gobierno no le suenan mucho. El senador ponente de la iniciativa es Miguel Uribe. Bienvenido, senador. ¿Y en qué consiste la iniciativa? ¿Cómo van a quedar estos días sin IVA? Bienvenido. Muy buenos días. Un saludo especial a usted, a toda la audiencia. Efectivamente, logramos ayer en cuarto debate, es decir, en último debate, sacar adelante la iniciativa que revive los días sin IVA. Ahora, desafortunadamente, no pudimos institucionalizar los días de una vez, sino que debe ser discrecionalmente para el gobierno, lo que implica que esto cualquier gobierno ya tiene el marco legal para volver a adelantar estas jornadas. Esperamos que este gobierno recapacite y permita adelantar esas jornadas, pero si no lo hace, logramos dejar el marco institucional para que el próximo gobierno pueda hacerlo. Primero. Segundo, esta es una jornada que estimula el comercio, la industria, genera empleo. En la experiencia que hemos visto durante los últimos años en estas jornadas, lo que vimos fue que se estimula por completo y dinamiza por completo la economía, que creemos debe ser una herramienta fundamental en este contexto de desplome o estancamiento económico y, por el otro lado, genera bienestar social. Son millones de colombianos que logran acceder a una serie de productos que, de otra manera, no podrían comprar si no tuvieran esta reducción de precio. Esta es una iniciativa que pasa a conciliación entre Senado y Cámara de Representantes y después pasa a la firma del presidente Gustavo Petro, que eventualmente podría objetar la norma. ¿Ustedes ven eso en el escenario? A ver, nosotros logramos aprobarla sin el aval del gobierno precisamente porque no obligamos a este gobierno a hacer los días sin IVA. Por el contrario, dejamos que sea discrecional. En el país tiene la posibilidad de hacer de uno a tres días y en las zonas de frontera incluso puede adicionar dos días más. Será el gobierno el que tiene que tener la decisión si adelanta la jornada o si simplemente no lo hace. Por lo tanto, no tiene impacto fiscal el proyecto, lo que implica que no necesita aval del gobierno. Conclusión, esperamos que, habiendo tenido una mayoría absolutamente significativa en la Cámara y en el Senado, prácticamente un concepto unánime de todos los partidos aprobando esta iniciativa, esperamos que el presidente no se atraviese y deje entonces así revivida la posibilidad de tener esta jornada tan importante y mucho más ahora. Es que recordemos que este tipo de iniciativas dan esperanza a sectores como comercio e industria, que son intensivos en mano de obra y que hoy están absolutamente paralizados. Ustedes bien lo conocen, cómo la economía se está contrayendo, prácticamente está estancada y eso lo que implica es que este tipo de iniciativas dan esperanza. Esperemos que el presidente sea racional, lógico, consciente de esta necesidad y utilice no solamente este marco, sino que además lo promueva. Senador, si no se sanciona la ley, ¿qué pasaría? Es decir, ¿no entraría en vigor? ¿Cómo funciona exactamente? ¿O qué preven ustedes? Bueno, tendríamos que seguir el trámite necesario para seguir presionando, evidentemente, que se haga, pero nosotros creemos que hoy no hay ningún criterio jurídico con el que el presidente pueda objetar la sanción de la ley. Es decir, insisto, el único argumento que podría tener es que no tiene el aval de impacto fiscal del gobierno, pero este proyecto no genera impacto fiscal. No habría argumento. No habría argumento. Correcto. ¿Ustedes tienen un cálculo de cuánto deja de recaudar el Estado colombiano durante estas jornadas de días sin IVA? Pues imagínense que es todo lo contrario. Durante tres días sin IVA en el 2021 se vendieron más de 31 billones de pesos y fue más lo que recaudó el Estado con los productos que no estaban exentos de IVA que con lo que dejó de recoger por el IVA, primer punto. Segundo, es importante recordar que todas estas ventas van a contribuir al impuesto de renta. Tercero, es muy importante reconocer que el bienestar económico, incluso económico, de esta medida es mucho mayor a lo que se dejaría de recaudar, porque lo que se está haciendo es incentivando la economía, dinamizando dos sectores, como digo, comercio e industria mínimo, que son fundamentales en la generación de empleo, pero además de eso se derrama este beneficio en la sociedad. Y agrego, es muy importante el bienestar social. Imagínense por un minuto una familia que tiene bajos ingresos, que necesita comprar un computador para su hijo o una tableta, que desafortunadamente no tiene la capacidad de hacerlo, pero que cuando el día de sin IVA le quita casi el 20%, tiene la posibilidad de ir a hacer un esfuerzo y comprar este tipo de bienes. Entonces, dicho de esa manera, hay alternativas en donde esta medida no solamente beneficia al sector económico, evidentemente a todo, que además incluimos producción nacional, obviamente, y por el otro lado también beneficia a los ciudadanos, que es en verdad parte fundamental de lo que motivó esta iniciativa. Pues senador, muchas gracias por estos minutos de Noticias Caracol. A ustedes, muchísimas gracias. Un saludo especial.